La noticia se viralizó ni bien Sol Pérez la compartió en una de sus historias de Instagram, red social en la que tiene más de 4 millones de seguidores, un fanático llamado Adrián se la tatuó en su cuerpo. Sol Pérez le agradeció a Adrián que se tatuara su imagen en el abdomen. Instagram mira también la imagen que eligió el admirador de la rubia, fue una pose muy sensual de Sol en Maya, que dejó inmortalizada en el costado izquierdo de su abdomen. Y la lució orgulloso, esta es la imagen de Sol Pérez que eligió su fan para inmortalizarse en su cuerpo. Instagram mira también enterada de esto, la vedette de nuevamente juntos aceptó recibir a Adrián en el estudio de Cuarzo, donde hace su programa de televisión, y no solo le agradeció por su actitud, sino que grabó una entrevista con el joven. Además de sacarse varias fotos con él, Adrián fue a visitar a Sol al estudio y grabaron juntos para un programa que ella conduce en KZO. Mira también newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. En la imagen se la ve a Sol de cuerpo entero, con su clásica pose de espaldas donde resalta su imponente cola, producto de varias horas de gimnasio y sentadillas, dolió, pero quedó re lindo. Espero que te guste mucho, ídola. Me gustaría conocerte en persona y hablar un rato con vos. Sos la mejor, posteó el admirador de Sol, muchas gracias por todo, sos lo más, respondió ella. Doctor.